PARODIAS Aún siento aquel palo duro en mi frente Que fue el mejor remedio cuando me encontró Jugando en la esquina en vez de entrar a clases Y mi cuerpo temblaba al oír su voz Así fueron las cosas desde que era un niño Y cuando fui creciendo siempre me cuidó Pero si no le hacía caso Me agarraba a latigazos Y yo le suplicaba así Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Ya me marcó la espalda Y me partió la naiga No me puedo ni sentar Mamá, mamá Te pido no me pegues más Y ella me decía Te tuve en mi barriga Y así me haces renegar A veces pienso que en el gimnasio ella hace brazos Porque me pega fuerte y me deja un chichón Pero es para que yo no sea un fracaso Y sé que me ama con todo su corazón Así fueron las cosas desde que era un niño Y cuando fui creciendo siempre me cuidó Pero si no le hacía caso Me agarraba a latigazos Y yo le suplicaba así Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Ya me marcó la espalda Y me partió la naiga No me puedo ni sentar Mamá, mamá Te pido no me pegues más Y ella me decía Te tuve en mi barriga Y así me haces renegar Mamá Pero mamá Después de tanto hacerla renegar Le tengo una buena noticia, mamá En el día de la madre Le tengo su regalo Va a ser abuela Mamá Mamá Parodias 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 Gracias.